Y en la línea, el diputado federal, Genaro Carreño Muro, a quien le agradezco mucho que nos haya aceptado esta llamada. ¿Cómo estás, Genaro? Buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Dicen que si la montaña no viene a uno, no va a la montaña. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, chambeando. Estamos cerrando casi ya en un ratito la jornada de hoy aquí en la Cámara de Diputados. Y bueno, viendo todo el tema de los dictámenes y comisiones. Pero a tus órdenes siempre. Genaro, el tema del CEMER en Irapato, el Centro de Energías Renovables, que bueno, tú fuiste los primeros en señalar que estaban ahí ocurriendo cosas. Se viene también un cambio administrativo. ¿Cuál es la visión? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la apuesta por este importante centro donde confluyen tres instituciones está haciendo surgir esto, que es lo que menos debería verse, un escándalo administrativo? Mira, tenemos información de entrada. Sabemos que siempre la Universidad de Guanajuato es una institución reconocida, no nada más en el ámbito estatal, sino a nivel nacional. Y bueno, el CEMER, que es el Centro Mexicano de Energías Renovables, depende directamente de la propia Universidad de Guanajuato. El interés siempre, y esto pues en cualquier caso de las instituciones con recursos federales, pues requiere y demanda pues precisamente un seguimiento y que se transparente, se le dé seguimiento a todo este proceso, ¿no? Tenemos entendido pues que ha habido una serie de anomalías, que al final del día, bueno, tendrán que verificarse, pero para ello depende que la propia Auditoría Superior de la Federación, pues haga la revisión correspondiente de los recursos federales, que en este caso se habla del orden de 35.8 millones de pesos, que se le hayan asignado al CEMER, ¿no? ¿No ha habido una auditoría? Bueno, ¿todavía no hay una auditoría desde 2011 que está funcionando? No hay una auditoría todavía, Arnold. Tenemos entendido que nada más se han presentado ciertos informes directamente por el centro, a las instituciones como el caso de la propia Universidad de Guanajuato, el gobierno del Estado y la presidencia municipal de Salamanca. Ahora, al haber recurso federal, recurso estatal, también a través de la Universidad de Guanajuato, y es igual, es recurso de uno de los dos ámbitos, pues es sujeto a todas las prácticas de contabilidad y de administración que imperan en la administración pública, ¿no, Genaro? Efectivamente, tú lo has dicho. Y yo creo que, bueno, todas las instituciones recibiendo recursos federales públicos, pues obviamente, digo, están obligadas a transparentar, a presentar los informes correspondientes, pero, al final, que sean auditadas, ¿no? Yo creo que me parece que eso es lo válido. Hay indicios, pues, de que hay algunas anomalías que se tendrán que aclarar, por supuesto, y esto tendrá que hacerse directamente a la propia Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, también a la propia Secretaría de la Función Pública, ¿no? Pero, Genaro, ¿preocupa que se destine tan poco dinero a la ciencia en nuestro país por diversas causas? Porque hay muchas necesidades en otros ámbitos y que luego ocurran estas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Hablar de ciencia y tecnología, bueno, en México, sabemos que en los últimos años, afortunadamente, ha ido, ahora sí que en crecimiento, ¿no? Pero aún es muy poco. La realidad es que los recursos que hoy demanda el país para los procesos de investigación son muy importantes. Entonces, hablar del centro, por ejemplo, mexicano de energía renovable, pues, incluso sabíamos que estaba en el mes de diciembre solicitando recursos adicionales que, sin duda, pues, deberán aplicarse en forma transparente, eficaz y que estos vendrán también a fortalecer lo que hasta hoy, pues, se ha intentado que siga impulsándose en el caso del centro mexicano, ¿no? Además del tema administrativo, ¿se valorará también cuál ha sido el impacto, pues, de lo que se ha trabajado aquí ya en sus aspectos programáticos, Genaro? Sí, sí, por supuesto. O sea, la valoración, yo creo que afortunado, este, digo, la Universidad de Guanajuato, pues, es una institución reconocida, como todos sabemos, en el estado de Guanajuato, y el centro mexicano de energía renovable, pues, de origen, me parece que tuvo un buen inicio, lo ha impulsado directamente la propia universidad, pero a su vez también la propia presidencia municipal y el estado, pues, han sido promotores e impulsores de este centro, que sin duda requiere, pues, recursos para impulsar proyectos que vendrán a mejorar y fortalecer, te digo, lo que ya existe hasta hoy, ¿no? ¿Hay cambios próximos en la dirección del centro? Mira, no me corresponde a mí, este, contestar esa pregunta, pues, yo no soy parte de... No estás en el consejo. No, directamente, este, como lo hiciste, la presidencia municipal. Cuando tú declaras sobre esto, tu tema es por ser salmantino, por ser diputado federal, por estar preocupado por la aplicación de los recursos. Por supuesto, surgen temas, ¿no? Yo entiendo, pues, que surgen temas que aparentemente, o sea, existen algunos asuntos ahí de nepotismo, ¿no?, de corrupción, pero, pues, esto no se puede afirmar ni hasta no tener un proceso de investigación, ¿no? Y los procesos, en el caso de los recursos federales, pues, se someten directamente a través de la propia Auditoría Superior de la Federación. Bueno, ahí es donde nosotros intentaremos que se haga una auditoría, que se revise el caso, que se vea lo de recursos, este, 35.8 millones que se han destinado para poder aplicarse y que se hayan aplicado correctamente, en forma transparente y en forma eficaz, ¿no? Muy bien. Ahora estaremos atentos a lo que decían ahí en el órgano, no es órgano, la Auditoría Superior de la Federación, perdón. Y yo todavía te llamamos para hablar de otros temas, lo que está pasando en el Congreso. Sí. Sí, sí, este, bueno, en el caso del Congreso Federal, este, bueno, simplemente comentarte, si, este, la pregunta va enfocada en eso, que nosotros hoy estamos aquí en el proceso, fíjate, incluso el Sistema Nacional Anticorrupción, que es un tema que ya de todos, todos conocidos, y bueno, este, tanto nuestro coordinador Ricardo Anaya como el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pues estaremos vigilantes precisamente de que este sistema se impulse dentro de la agenda legislativa que tanto el PAN ha venido impulsando en los últimos años, y hoy queremos que sea una realidad, ¿no? Muy bien, bueno, pues de eso podríamos platicar un día que vengas por acá, te invitamos cordialmente al estudio. Hombre, encantado de saludarte. Te mando un abrazo a ti, este, yo un saludo muy cordial a todo el auditorio, y por supuesto que aceptamos ahí la invitación, nos da mucho gusto saludarte. Ya nos pondremos de acuerdo. Gracias, diputado Genaro Carreño. Un abrazo. Buenas tardes, un abrazo. Déjenme hacer una pausa.